Más información www.más.org El personal policial de la policía fiscal de la ciudad de Lima El personal policial de la policía fiscal de la ciudad de Lima Se procedieron a realizar un interactivo conjunto Al fin ha visto la emergencia de la aduana Donde se pudo hallar que un vehículo de la zona exterior Un vehículo de una persona que estaba conteniendo 22 metros de combustible Y haciendo total aproximadamente de 200 galones Y el vehículo de combustible está siempre incautado para ser trasladado a los almacenes de la aduana Y en este momento se sigue en operativo De diferentes objetivos para proceder continuamente a seguir informando Gracias por ver el video Gracias por ver el video